La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofreció una conferencia de prensa para aceptar, de una vez por todas, los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que la sitúan por debajo de Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta electoral. Keiko Fujimori, acompañada de los 73 congresistas electos por Fuerza Popular y de miembros de su equipo de campaña, lanzó contadas frases que merecen la minuciosa observación y atención de la población peruana. La hija del preso exmandatario nacional Alberto Fujimori dijo, por ejemplo, que si bien existen actas de sufragio cuya resolución está pendiente, acepta los últimos conteos. ...los resultados electorales de esta segunda vuelta y aún existiendo varias actas pendientes de resolver ante el Jurado Nacional de Elecciones, aceptamos democráticamente estos resultados de la OMP. En otro momento, Fujimori Gucci decidió llamar promotores del odio a aquel 50% del país que optaron no votar por su propuesta política. El país ha sido testigo de una campaña que promovió el enfrentamiento entre peruanos, que buscó y logró despertar odios y fanatismos, sentimientos que resienten la democracia. Con respecto a la veracidad de los resultados de la OMP, Keiko Fujimori afirmó que estos serían confusos. Pese a tal declaración, ella no le explicó ni argumentó, más dio lectura rápidamente a su discurso para decir que su bancada será oposición. Hoy, aun cuando los resultados electorales emitidos por la OMP son confusos, indican también que Fuerza Popular ha recibido el encargo de la población de ser oposición. Y será el rol que vamos a cumplir con firmeza. Al final de su conferencia, Keiko Fujimori recién mencionó a quien fue su contrincante político, Pedro Pablo Kuczynski. Solo para desearle suerte en su gobierno. Mucha suerte al señor Kuczynski y a sus aliados de campaña, que como corresponde, estoy segura, sabrán mantenerse como aliados de gobierno durante los próximos cinco años. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!